Debido a que se aproximan unas vacaciones, hemos decidido grabar este podcast que usualmente grabamos los jueves y vamos a seguir grabando los jueves. Decidimos grabar este podcast como fuera de tiempo. Me encuentro aquí con el dueño absoluto. Yo estoy seguro que él odia que yo diga eso. De la verdad, Jay Fonseca. Jay viene todos los días de... Tú vienes de CrossFit, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa si tú no coges CrossFit un día? Ya lo me da con comer. Bueno, yo tengo Food Noise todavía. ¿Tú tienes qué? Food Noise. ¿Qué es eso? Food Noise. Como que si tienes un tiempo libre, la comida te da con hacer algo. Por ejemplo, la gente que coge un break para fumarse un cigarrillo. O la gente se coge un break como que está... Ah, tengo 5 minutos libre, me fumo un cigarrillo. O tengo 5 minutos libre, me fumo un gare, lo que sea, un marihuana, whatever. En mi caso es un café. Y tú combates el aburrimiento con comida. O sea, la clave del CrossFit es no estar aburrido. No estar en el tiempo libre. Mi psicóloga, mi psiquiatra, los dos me recomendaron lo mismo. Búscate con qué... O sea, tú no puedes romper un vicio de cero. Tu cerebro no está listo para eso. So, tienes que sustituir el vicio. Y lo sustituí con ejercicio. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, seguro. Si estamos cruzando una línea de... No, chico, tranquilo. ¿Te has enfermado? Porque yo estuve en un régimen hardcore de ejercicio. Digo, no hardcore, pero diario de ejercicio. Y Navidad me interrumpió porque soy un mamá bicho y me puso a comer al carete. Y me enfermé y también me interrumpió. Ya. ¿Te has enfermado desde que estabas...? Sí, me dio COVID. Estuve mal, bastante mal como una semana. ¿Y cómo combatiste el aburrimiento? Mal de que todo era dormir. No, es que dormía tanto. O sea, porque mi COVID me dio con dormir, pero dormía 18 horas. ¿No perdiste el control comiendo? No. No, no, no. Es que también el COVID quita el apetito. Bastante. Entonces, cuando volví a hacer ejercicio, pues ahí me sentía bien, desganado y lento. Pero no, o sea, sí es lo único que me ha pasado. Te puedo decir que desde que hago mucho ejercicio no me enfermo. Y yo me enfermaba muchísimo. Ok. Eh... Pues quiero hablar de algo que... Oye, Chente, ¿te acuerdas de mi gordo? Claro. Sí. Pero ¿sabes qué? Uno se olvida, uno ve fotos y dice, wow, ¿verdad? Es que era un canto de gordo. Que tanta gente no me dice como que, pero ¿y por qué tú hablas tanto de gordo? Porque yo me... ¿Te acuerdas? Yo tengo 40 años de mi vida gordo. ¿Se lo entiende? Yo tengo dos años de no ser gordo. Entonces, este... O sea, y obeso. O sea, de nasty, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Este era J. Fonseca hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. Cuando me empecé en guapa. Esa es literalmente mi foto de inaugurar de guapa. Este... Este... Entonces, cuando veo la foto, eh... A mí me parece tan... Tan brutal, ¿verdad? Este... Eh... Porque la gente me envía la foto. By the way, suscríbanse en mi canal, J. Fonseca PR, porque empiezo... Ya finalmente empiezo dentro de la semana. La dieta empieza el lunes. La dieta empieza el lunes, el show. Y vamos a hablar de todo lo que he hecho y demás. Así que gracias, gente. Y toda la gente que se ha suscrito, gracias. De verdad, tú me has ayudado un montón. Llegamos. Estamos a punto de llegar. Estamos. Ya yo me metí ahí. Estamos cerca de los 100.000, señores. Bueno. Suscríbanse al canal de J. O sea, literalmente, si no es por ti, no llegaba. Así que... A mí es puñeta. Qué duro. Gracias. Y mucha gente dice... O sea, yo aprendí un montón de lo que hemos estado haciendo y hemos tratado de mejorar el contenido. O sea, yo no le he hecho... Yo no he hecho un lanzamiento oficial del canal porque si algo tú me has enseñado es que esto tiene que ser natural. Lo hace y ya. No hay que hacer un carajo lanzamiento. Mira, este... Pues ajá. Bueno, qué impresionante. La gente se olvida. Uno se acostumbra a alguien y como uno rebaja gradualmente, es como decir, eso eres tú. Ya, no. Ese eres tú. Hace toda una vida, cabrón. Un canto de gorlo. Anyway. Qué bueno que está súper bien. Ok. Quiero hablar de algo que dijo Eliezer Molina que me escribieron por DM. No sé si está al tanto. Pero antes... Sí. No sé si nos tiró, pero lo hablaremos en breve. Pero antes quiero hablar de lo de Rusia y atarlo a unos comments que leí. Porque cuando hablamos de las redes y de... Siente una pregunta. Si me llames y no me la contesto. Sí, adelante. Adelante. Yo voy a... Este... Es que normalmente grabamos jueves y ya no sabe que estamos grabando. Por si acaso, sí. Saludo. Hace como dos semanas yo he estado hablando de TikTok como que agresivamente y de las implicaciones que pueden tener estas aplicaciones de naciones adversarias. Y muchos comments dijeron como que, pero ¿qué importa? Si Meta hace lo mismo y Meta puede sembrar. Entonces, sí, quizás es verdad. Pero hay una gran diferencia cuando viene de una nación adversaria. Sí. Y lo aprendí con todo esto que ha pasado con Rusia. Rusia, el viernes pasado a las 8 de la noche en tiempos de Rusia, unos terroristas, ¿verdad? Del Estado Islámico. Sí. ¿Verdad? Isis ya dijo como que, mira, somos nosotros. Sí. Cuatro Isis, tipo Isis, atacaron un teatro, lo prendieron en fuego, murieron 130 y pico personas. Hasta ahora eso es lo que se ha reportado. Y viene Putin, que obviamente está en guerra con Ucrania. Y lo primero que dice es, eso es Ucrania. Ya creo que un poquito aceptó que es de Isis, pero también dice como que, pero es un, ¿y por qué estaban yendo a Ucrania? Sí. Todavía está eso. So, obviamente, lo que yo creo y lo que los medios en Estados Unidos venden acá, es como que él está haciendo eso para justificarle a su gente que continúe la invasión a Ucrania. So, es bien importante los medios y es bien importante la información y es bien importante que haya muchas informaciones compitiendo para que la gente por lo menos tenga diferentes opciones y digan como que, ¿esa es la verdad o esa es la verdad? A mí me parece bien loco que Putin diga como que, mira, eso fue Ucrania. Cuando los Estados Unidos, entiendo que lo, dijeron como que, mira, ten cuidado, los teatros pueden, ¿qué es lo que dijo Estados Unidos? Mira, la embajada, hay que entender primero que las embajadas de las naciones, ¿verdad? La gente piensa que son los que es donde ponchan los pasaportes o dan visas de viaje, eso es embuste. Eso es embuste, eso es el 1% del trabajo de una embajada. Las embajadas son el gobierno de ese país en ese lugar. Es decir, literalmente, es como si el presidente de Estados Unidos viviera en esa embajada que está el embajador. Pues el embajador no es otra persona que el jefe de inteligencia de Estados Unidos en Rusia. Y el jefe de inteligencia de Rusia vive en la embajada de Estados Unidos. O sea, hay que entender eso, ¿verdad? Ese es un mundo bien, ahí sí hay diplomático, ¿verdad? Asunto diplomático de hablar y asofiar, ¿verdad? Pero lo principal es que las embajadas del mundo son los lugares donde está toda la operación de un gobierno hacia otro gobierno. Y eso hay que entenderlo para tú entender todo. Porque ¿cómo que la embajada de Estados Unidos dijo que venía un... Que cuidado a los ciudadanos americanos que estén en Rusia, que no vayan a eventos. Porque la embajada de Estados Unidos tiene un montón de cables. Entonces se le llaman los cables, ¿no? La gente que vio Argo, Argo, ¿verdad? En la película de Ben Affleck, pues la gente... Eso es literalmente lo que pasa. Ahí está toda la inteligencia, toda esa información, todos esos cables. Le llaman cables porque antes se enviaba por cables, ¿verdad? Hoy día es digital. Pero toda esa información de inteligencia, todos esos espías, la CIA, la NSA, todos estos diplomáticos, pues hay gente que sí son diplomáticos de comercio, que van ahí a hacer negocios. Pero hay otros que son obviamente los expertos que obtienen toda esta información confidencial. Y esa información se comparte en un sistema dentro de las embajadas. Y las embajadas de los Estados Unidos, al igual que las embajadas de Rusia, las embajadas de China, las embajadas de China son súper, súper eficientes de espionaje. Son embajadas bien impresionantes de la calidad de información que logran conseguir. Pues toda esa información se comparte y hay una... La OTAN se comparte información entre ellos. Pero ¿por qué los Estados Unidos... O sea, yo pensaría que como que son enemigos, no les digamos nada. No, porque es que... Hay una obligación ética. Se supone, pero también es al revés. Es para que sepan que ellos sabían que Rusia sabe lo que viene, pero o ese otro país, por ejemplo, Estados Unidos empezó a filtrar un montón de información antes de la guerra de Ucrania. Yo creo que ahora empieza el 24 de febrero de 2022, ¿verdad? Cuando empieza la guerra de Ucrania... Ya lleva dos años. Dos años. La guerra de Ucrania empieza el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos empieza a filtrar y a decir y a publicar desde noviembre que Rusia iba a invadir Ucrania. Porque esa es la forma de shame y decirle al mundo entero, esto no es... Porque obviamente lo que iba a decir, lo que iba a decir, ¿verdad? Lo que Rusia dice es, ah, no, no, es que Ucrania nos atacó a nosotros. Estados Unidos viene diciendo el call the bluff. No, 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 ustedes están haciendo esto desde antes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería que Rusia invadiera Ucrania, porque Ucrania es un aliado de... Obviamente el presidente de Ucrania actual es un aliado de Estados Unidos, un aliado de la OTAN, un aliado de Europa. Mientras que el presidente anterior, que fue el que renunció, era un aliado de Rusia. Hay una guerra... Ucrania siempre tiene estos dos bandos. ¿Cómo decir el PNPV al Partido Popular? Uno que le gusta Estados Unidos, otro que le gusta la independencia, ¿verdad? Uno que le gusta Maduro, otro que le gusta Biden, ¿verdad? Por así decirlo. Pues, ¿qué pasa? Que Ucrania tiene esos dos bandos. Ucrania tiene un bando a su este bien, bien pro-Rusia. De hecho, hablan ruso, su idioma principal. Y esa facción del Donbass, como se le conoce, ese grupo tuvo un presidente que eligieron presidente de Ucrania, pero que se hizo pasar que era a favor de Europa. Realmente era un ruso infiltrado. De hecho, se fue para Rusia después cuando renuncia. Y entonces, esa pelea está entre los dos bandos. Y Estados Unidos dice, ah, no, espérate, yo voy a decir que, cuando que Ucrania está atacándolos, pero realmente aquí lo que hay, desde la guerra del 2014, que empezó con Crimea, aquí lo que hay realmente es una estrategia para hacer ver como que Ucrania es el malo para Rusia quedarse con Ucrania. Estados Unidos empieza a decir, no, eso embuste, Rusia va a invadir, Rusia está buscando la forma de invadir, Rusia está buscando la forma de invadir, y finalmente ocurre la invasión, ¿verdad? Y ocurre la guerra. Pero también, qué interesante que decir, son misiles también. Sí, seguro. Son balas, decir como, mira, los van a invadir. O sea, la guerra también está con información. Claro, es que, gente, las guerras, todas las guerras, todas las guerras, la desinformación es la parte más importante de la guerra, la moral, como le conocen, es la parte más importante de todas las guerras. Porque si tú logras desmoralizar un ejército, el ejército entonces no va con ánimo a ganar, porque piensa que va a perder. Eso, o sea... Tú sabes que estaba viendo un... He estado viendo un documental que habla de la Guerra Fría, pero en verdad empieza con las guerras mundiales, y hablan mucho de Japón. Entonces te hablan como los Estados Unidos empezaron a justificar sus acciones contra Japón, con racismo dentro de los Estados Unidos, contra los japoneses que estaban allí, y te enseñan unas caricaturas que estaban allí, que interpretaban a los japoneses como malos, como... Lo mismo que hicieron con los negros. Lo mismo que hicieron con los afroamericanos, que lo hacían ver como si fueran simios con el racismo, para poder justificar la esclavitud. Y después la separación, lo mismo con los japoneses. Y habían campos de concentración, yo no sabía de eso. Entonces, todo eso es un poco para que el público esté bien con las bombas. Gente, dame un break, porque tengo que decirte esto. No solamente habían campos de concentración. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó campos de concentración. O sea, entendamos eso. O sea, ciudadanos americanos llevan el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Corte Suprema de la Nación, que resuelve 10 años después que no pueden estar separados por iguales. La que resolvió que las escuelas blancas tenían que aceptar negros. Esa misma corte, 10 años antes, permitió que se separaran los japoneses y los metieran en campos de concentración en el medio de la nada, en lugares llenos de fango. Cuando estábamos peleando contra los nazis que estaban haciendo campos de concentración de judíos. Lo que te voy a decir es que no es lo mismo. O sea, que obviamente los campos de concentración contra judíos, pues estaba sistemáticamente matando y los Estados Unidos simplemente estaba protegiéndose. Esa es la justificación de la historia. Pero Estados Unidos ha pedido perdón a los japoneses y obviamente, porque eran, perdóname, no eran japoneses, eran americanos de origen japoneses. O sea, norteamericanos de origen japoneses. Pero claro, planteo eso para decir que lo que está haciendo Putin diciendo, mero, esos terroristas vienen de Ucrania, Ucrania tiene que ver con este acto, ha pasado en este lado del mundo. Así es. Y de seguro está pasando ahora con muchas cosas. Así es. O sea, literalmente ese es el mundo. O sea, el mundo es cómo yo desinformo a la gente y la gente entonces empieza a perderse ahora mismo en las redes sociales, que es el centro de información más importante. So, desde que existe la información, lo más importante es la desinformación. ¿Cómo tú depuras un texto para tú, Jay? ¿Cómo tú dices como que esto es mentira, esto es verdad? Es bien difícil, gente. Te puedo decir que es lo más difícil que hay. Y obviamente, pues tú tienes que buscar las estrategias. ¿De dónde parten las premisas? ¿Tú sientes? Sería interesante evaluar cuánto más se usa la palabra alegadamente en textos hoy en día que hace 20 años. Sí, sí, bueno. Porque yo creo que todo el mundo se protege diciendo, alegadamente, eso es lo que dice aquí, eso es lo que yo estoy leyendo, pero lo voy a decir yo también. Pero alegadamente, ok, legalmente estoy protegido de que esto sea verdad o... No siempre estás protegido legalmente. Si es irresponsable, si es reckless, no estás protegido. O sea, te pueden demandar. Y obviamente hay muchos países del mundo donde... O sea, yo prefiero la alegadamente a el más preso por decir algo que no estoy de acuerdo. Esos terroristas son de Ucrania. Exacto. Ok. Para los que no saben, ¿verdad? Estos terroristas de verdad hicieron un acto terrible. ISIS-K, que es como esta facción, ISIS-K, son un grupo de gente que peleó contra Putin. O sea, Putin los bombardeó. Esta gente es la que estaba tumbando a Bashar al-Assad en Siria. Ellos dicen que Putin tiene sangre musulmán en sus manos. Sí, y es verdad. O sea, ok, en la guerra de Siria, Siria era este país, probablemente Damasco, o sea, una ciudad más avanzada de toda la zona de... Piensa en Israel, Íbano, Siria, ¿verdad? Para los que no saben dónde está en el mapa. Pues Siria era un lugar bien próspero. O sea, piensa en un lugar que tiene una base militar importante rusa. Era un aliado ruso de mucho tiempo. Y Bashar al-Assad y su papá, los dos, han tenido golpes de estado bien fuertes. Empieza por una sequía, by the way. La gente, hay una sequía, no hay agua, la gente empieza a mudarse y empieza a ver una inestabilidad porque gente que era sunni y chi, que vivían aparte, eran como religiones, ¿verdad? Dentro de los musulmanes, el islamismo. Hay dos religiones más fuertes, ¿verdad? Dos grupos más fuertes. Y entre esos dos grupos hay subdivisiones y de las subdivisiones de los, ¿verdad? Los wajabis, etc. Este, ok. ¿Qué pasa? Que él, en esos dos grupos está esta pelea y empiezan a esos dos grupos que no se ven, como los nietos y los 27 en las cárceles. No los juntan ni pa' el carajo. Pues de repente los juntan porque la sequía obliga a unos grupos a mudarse. O sea, de repente no hay agua, pues yo no puedo producir, no puedo vivir aquí, pues empieza a mudarse y empieza a ver una inestabilidad. Y eso se espera que empiece a pasar ahora con problemas del agua, ¿no? Este, y entonces, ¿qué pasa? Que eso, esa gente empieza a mudarse y empieza a ver entonces unos conflictos y poco a poco esos conflictos empiezan a florecer hasta convencerse en una guerra civil para tumbar a Bashar al-Assad, el presidente. Cuando viene esos grupos, uno de esos grupos que se forma es ISIS. ISIS se forma y Estados Unidos empieza a apoyar a grupos de ISIS. Ah, wow. Y, ¿por qué? Porque esos grupos, o sea, están a favor de un cambio social. La sociedad civil iba a tumbar a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad iba a desaparecer. Y que él hizo llamar a Rusia, le dice, Vladimir, necesito que tú me ayudes. Y Vladimir Putin llega con sus aviones y se acabó la guerra. Bashar gana. O sea, iba a perder. Estaba perdiendo. Los grupos de izquierda o de los grupos más liberales a favor de tumbar a Bashar al-Assad empiezan a ganar. Hasta que de repente viene Vladimir Putin y envía su ejército, literalmente su ejército, los aviones. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos Obama no estuvo dispuesto a enviar aviones. Estuvo dispuesto a hacer bombardeos fuera que fueran de rebelar, de contraataques. Bueno, si Obama hubiera apoyado eso, ahora mismo estuviéramos apoyando a Rusia y no a Ucrania. Bueno, pongámosle, digamos que probablemente hubiera ganado la gente que estaba en contra del gobierno de Bashar al-Assad, pero hubiéramos visto probablemente una guerra mundial. O sea, porque estamos hablando de que Siria estaba dividido en dos facciones, ¿verdad? Una facción a favor de Europa y Estados Unidos y una facción a favor de Rusia y China. Esa facción, que es la de Bashar al-Assad, el gobierno actual, esa facción estaba con ellos y estaba apoyándolo y al punto de que le pide ayuda directa a Vladimir Putin directamente. ¿Tú quieres esta base militar que tú tienes aquí en Siria? Pues tienes que ayudarme. Y literalmente empezó a bombardear desde el aire. Bombardear. Yo estoy hablando de no que Estados Unidos hizo que tumbó un aeropuerto, pero Estados Unidos Obama sí hizo ciertos bombardeos en respuesta a lo que llamaban la línea... Ok, Bashar al-Assad usó... Es que no quiero hacerlo tan largo. ¿Qué tienes que decir esto y esto y lo otro y esto? Tienes que aclarar aquello. Ok, Bashar al-Assad porque es que si no sacan de contexto todo como pasó con el ser molino. Ok. Ok, este... Bashar al-Assad, el gobierno de Siria empieza a usar... O sea, Obama le dice mira, no tengo problema, yo no voy a meterme en tus issues internos, yo no voy a meterme allí, pero no puedes usar armas biológicas. Bashar al-Assad usa armas biológicas. Armas biológicas para los que no saben es básicamente cómo yo te mato sin bombardearte. Tiro una enfermedad o tiro unos químicos y eso pues mata gente al garete. Y son enfermedades bien horribles. Literalmente, en el caso de lo que usó él, era un tipo de gas que asfixiaba a la gente. O sea, empiezas a morir así. Exacto. Así de huir, ¿verdad? Pues qué pasa, que él lo hizo contra sus opositores. Pero la gente dice pero es que es tu propio gobierno porque es como si un PNP en Puerto Rico le diera veneno a los populares. O sea, tú gobiernas a esa gente. No es de tu partido pero es tu gente. Cabrón, cabrón. Cuán loco. Sabes que yo... A mí me gusta mucho la UFC. Y estos rusos son mucho más peligrosos que todas las otras naciones que pelean contra ellos. Y tiene que ver con eso, ¿sabes? Cuán diferente es la niñez de alguien en Chechnya o en Ucrania, ¿sabes? Debe ser bien loco criarte en eso. Piensa que las peleas de perros, de los perros gigantescos rusos, la gente las ve y las disfruta todavía al día de hoy. Pero estamos hablando de perros gigantes, son como osos. ¿Tú las has visto? Bueno, no los veas. Tú, ok, pues hablando de ver cosas, ¿viste los videos del ataque terrorista? Bueno, tuve que verlos y está feo. Tú tienes una obligación, tú como periodista o reportero, tú tienes una obligación que ver, tú tienes que ver los videos. Digamos que de ese tipo de contenido no es que tengo que verlo porque obviamente yo no soy periodista ruso y probablemente si fuera periodista ruso ya me hubiera caído de una escalera y de repente el cuello oye, se explotó. Lo suicidaron. Suicidaron a Jay. Así que gracias a Dios. Pero los periodistas tienen que verlo para poder corroborar que los cuatro tipos que arrestaron de verdad fueron los tipos que atacaron porque ISIS-K cuando fue bombardeada por Putin, ¿verdad? Ellos prometieron que iban a ser una... ISIS-K son de los más agresivos. estos son los tipos que tiraban los gays desde las torres. O sea, estos son gente bien mala, o sea, bien agresiva, crueles. Pues estos tipos suben unos videos a sus redes sociales a través de Telegram y otras redes sociales que ellos utilizan. Suben unos videos de ellos atacando y entonces, pues obviamente después sale cuando los arrestan. ¿Cómo tú sabes que son los mismos? Bueno, pues ahí... Viste el video para corroborar. Claro. Y creo que hay un video de, ¿sabes? No todos fueron tiros y fuego. Creo que hubo apuñaladas y degolladas. No, no, no. Esta gente fue esa. Y de pegarle fuego a un estadio, tú sabes que tú puedes matar miles de personas. O sea, de hecho, la noticia es que murió poca gente porque estaban hablando de un concierto totalmente vendido y ellos empezaron a disparar y después a degollar y pegaron fuego al estadio. O sea, pudo haber muerto gente de verdad. O sea, pudo haber muerto miles y miles de personas. Ok, ¿qué es lo que pasó con él y hacer Molina? Que va a ir de hoy y me va a tripea porque pienso, me gustaría pensar que hemos, la cobertura que él ha recibido, ¿verdad? A raíz de lo que pasó con él y la Comisión Estatal de Elecciones y él de estar en la papeleta versus en un rating, como que siempre hemos hablado favorablemente de él, pienso yo. Pero él entiende que disparateamos con lo de RD y PR. Lo que pasa es que Eliezer es una persona, yo tengo mucho aprecio porque pienso que él es una persona con buenas intenciones. A veces pienso que dice cosas, ¿verdad? Al Garete, como a todos nos ha pasado, yo he dicho cosas al Garete también. Pero Eliezer tiene esta, ¿verdad? Él tiene guerra contra todos, against all. O sea, él tiene guerra en todos los frentes. Y yo creo que todos hemos sido así alguna vez, como que no hemos tenido guerra en todos los frentes. Como que no para. Entonces, Eliezer no puede no tener guerra. Se siente como que como Agustín Laje. ¿Sabes quién es Agustín Laje? El de derecha. Agustín Laje necesita debatir. Él no puede estar contigo hablando, necesita pelear. Ah, ¿quién quiere pelear conmigo? O sea, pues la gente, los periodistas, pues muchas veces ni siquiera lo entrevistan. No porque no quieran. Es como que, es que te va a hacer lucir mal. No, loco, es que yo simplemente, ¿sabes qué? No me interesa tener un debate contigo. O sea, me interesa pelear contigo a los puños. O sea, de hecho, yo estoy en desacuerdo con algunas cosas con Agustín Laje, pero pienso que en otras tiene mucha razón y tiene mucho sentido todo lo que dice. Pero nada, vuelvo a leer. Pues, pues yo no, o sea, yo honestamente, cuando a mí me decían, ¿por qué tú no entrevistas a Eliezer? Porque ese Molina dice cosas como que yo me vendo y cojo chavos a cambio de dar noticias. Luego tú estás demente. O sea, ¿para qué tú quieres ir donde un tipo que tú dices que coge chavos de abajo de la mesa para decir lo que piensa? Porque yo tengo auspiciadores, obviamente, sí, a mis programas los auspician. ¿Y cuál es la alternativa? Porque si no hay auspiciadores de empresas privadas significa que el gobierno es el que decide que se publique y quién no. ¿a cuál es la alternativa? Ah, bueno, otra alternativa es que la gente se suscribe a mi canal de YouTube y me paguen una suscripción, que a lo mejor lo hacemos, ¿verdad? Así que eventualmente, pero por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, JFONSEKPR. Este, o sea, que es una forma, pero hay anuncios ahí porque la empresa privada paga anuncios porque por eso es que YouTube tiene un partnership, ¿verdad? Programa. Pues Eliezer Molina viene y dice que, pues hablando del cable de República Dominicana, yo creo que él no vio el video, entonces él está hablando de que el cable, como que, ah, un bobo criado. Dice que tú estabas con un bobo criado. ¿Qué? No voy a debatir contra eso, muy probablemente tiene razón. Yo no sé si se refería a ti o no. ¡No! 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 Te estás gozando de esto demasiado, Jay. Es que chico, vano, vete pa'l carajo. Te lo estás gozando demasiado. Es que, es que, pero a ver, o sea, es como que, bueno, este es un té, tiene cosas buenas y cosas bien. Rara, como que, como que esto es una vez y el bobo criado. El bobo criado. Todos los jueves, a veces en el canal de Jay, a veces en el canal de El Bobo Criado. Chente y Drach. No, no sé si se refería a ti, a lo mejor se refería a otra persona, Quizás, quizás. Y en verdad no, me encantaría tenerlo aquí desde la semana que viene. Vamos a invitarlo, invitarlo, vamos a invitarlo. Pues yo, el ESER, yo lo hago con el ESER muchas veces, el ESER es un tipo que yo creo que él tiene buenas intenciones de verdad. O sea, y yo pienso... Y es súper inteligente. Y yo pienso que tiene, más que inteligencia, pues inteligencia pues, yo conozco un montón de gente inteligente que no tiene pantalón en su sitio. De hecho, de eso es lo que me acusan. Me dice que, ah, o sea, como que lo que acusan en gran medida es como que yo sé la verdad y no me atrevo a decirla, no me atrevo a pelear y ya hay que pelear. Sí, yo no sé de qué él está hablando de que yo no peleo, pues con quién más quiere que peleo. No sé, yo tengo tierra en todos los frentes. Pero nada, volviendo al tema de Eliezer. ¿Cuál fue el disparate que dijiste? No, no, lo que él plantea es que él lleva años diciendo de esto del cable, República Dominicana, este, y esto es parte del problema con Eliezer. Y de nuevo, yo pienso que él lo hace de buena fe, no lo dice de mala fe, pero yo pienso que parte del problema que tiene Eliezer es que él, él piensa que debemos darle crédito por todas las cosas que salen de su mente. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de Eliezer es que, y te lo digo de corazón, es que lo del cable de Colombia y República Dominicana lleva proponiéndose en Puerto Rico desde los años 90. O sea, esto no es, o sea, no hubo, y me pasaba, a Lugaro le pasaba mucho esto, como que, ah, ¿por qué tú no propones el presupuesto base cero? Lugaro lo propuso, y yo, gente, el presupuesto base cero se viene proponiendo desde los años 60. O sea, aquí, o sea, no es, o sea, no es como que yo tengo que darle crédito a alguien porque dice algo, o sea, mano, esto se viene hablando, hay un montón de cosas que yo a veces pienso que tú eres el primero en decirlo, como Rocky The Kid, cuando Rocky The Kid dijo que él fue el primero en decir la palabra perreo. Ajá. Yo la primera persona que escuché en mi vida decir palabras perreo fue a él, fue a Rocky The Kid, pero fue él el tipo que se inventó la palabra perreo. Y está bien difícil en verdad probar como que sí, mira, en la radio, en el 98, yo lo dije. Y yo, yo te puedo decir que yo a primera vez no he escuchado hablar de perreo fue a él. Y mucha gente, yo pienso que es posible que haya sido él. Y a lo mejor fue él. Pero ¿cómo tú puedes probar? Pues yo no sé. O sea, además de que imagínate tú si vamos a buscar, porque entonces tendremos que ir a los libros de los 1400 a ver si alguien lo dijo antes. Pero es interesante que Rocky no, Rocky lo dijo. Rocky no está pidiendo crédito a él cada vez que se use la palabra. Y que le paguemos regalías, ¿verdad? No está pidiendo eso. Y por si acaso cuando él decía perreo también se refería mucho al dateo cuando tú salías por ahí con Jebas así el carete. Pues yo me acuerdo de eso y yo era un niño, pero digo, un chamaco, pero me acuerdo. Y también debo decirte que importante también, yo no fui el que me inventé los datos son los datos. Esa frase es mía, yo, ¿verdad? Tengo el coin y el copyright, pero para nivel de marca. Pero los datos son los datos. Probablemente, ¿sabrá Dios quién dijo esto antes de Cristo? ¿Tú sabes? Hay gente que cree que yo me inventé corillo. Hay gente que piensa que yo me inventé corillo. ¡Ojalá, cabrón! Que ahí sí que yo hubiera roncado. By the way, Gallimbo. ¿Quién se inventó eso? No, Gallimbo es de Idel. Digo, ahora va a aparecer. ¡No, yo dije Gallimbo en el 57! Pero cuando estábamos construyendo, poniendo el piso aquí y él estaba jodiendo con esa palabra. ¡Mera, Gallimbo! Pásame el martillo. Ah, o sea que Gallimbo no es de gallo marihuana. No, no, no. Es como él empezó a llamarnos. ¡Mera, Gallimbo! Me ha engañado. No, no, no. No tiene que ver con droga. ¡Chico, no! ¡Va a traer el tema de nuevo! No, no. Nada que ver. Aunque no está mal. Pero en realidad... Yo pensaba, te lo juro, que como siempre que yo entro aquí huele a como una flor. ¡Mera, este! Vamos a enrolar un Gallimbo. Ese es como mi papá cuando dice, este, este, merece el muchacho se está fumando un gallo de picadillo de marihuana. Voy hablando de eso. A ver si tú me puedes orientar en esto. Yo no sé, ¿verdad? Yo no de verdad nunca he enrolado ni nada. Eso no sé. De verdad hay gente que enrola mejor que otra. Sí. ¿Pero qué es eso? Eso no es que tú tiras pasto ahí y lo enrolas y ya. No, no, no. No. Hay que saber enrolar. Hay que aprender. Y no está fácil. Te lo juro. Es algo artesanal. No, te creo. Enrolar... Sí. ¿Quieres que te traigo... No, 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 no. Yo no voy a estar ahí. No, 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 no. No, pero lo podemos hacer con tabaco. No, está bien. Pero lo podemos hacer con tabaco para que... Nadie nos va a creer que el tabaco es yelva o se sabe la diferencia. Ay, vete para el carajo, Jay. Yo no sé. Puñeta. Una es brown y la otra es verde. Ok. Anyway, whatever. Diablo, Jay. Dios mío. Estás aquí con la máxima autoridad de droga en Puerto Rico y no sabes ni diferenciar tabaco de... de... cannabis. Bueno, perdón. A ver, chiste. ¿Tú sabes diferenciar quinoa y plátano? La mata. No. La mata quinoa. Entonces, no, mal carajo. Yo soy la autoridad de la agricultura de plátano y guineo. Yo sí sé diferenciarlo. Tú tienes un carajo. Ok. By the way, ¿sabes que yo... En casa yo tenía tengo una mata de plátano? Me pasó grabando. Mira, está el racismo, whatever. Y alguien me escribió eso no es plátano. Eso es guineo. Oh, wow. Línea la noticia. By the way, el guineo es mucho más fácil que se dé que el plátano. Por si acaso. El plátano requiere mucho más trabajo. Ok. Con razón. Con razón se da sola. Sí. Este... Ok, pues... Él dice que... O sea, como nosotros lo hablamos... Como que él lleva un montón de ideas del tema energético, digamos... Y es verdad. Este... Y él lleva muchos años hablando de esto. Y es verdad. Este... Pero, gente... O sea, la cantidad de propuestas de tema energético, o sea, la energía, gente, va a ser el tema más importante junto con el agua por mucho tiempo. Porque es que... Por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial necesita una cantidad de energía absurda. Y eso va a requerir pues desde sistemas nucleares hasta sistemas de, ¿verdad? Más solar, más eficiente. Hay otros que es con corriente de agua corta. O sea, hay unos sistemas ahora mismo que obviamente todavía no están bien desarrollados. Pero con una... Perdón, una quebrada, un río... Ajá. Pero un río de poca... Bueno, obviamente no es el Hoover Dam. No es el Hoover Dam. Ajá. De poca cantidad de agua va a empezar a poder girar y crear suficiente energía. Pero todavía está... Ya eso existe. Es temprano en la tecnología. Pero no es la suficiente energía. Por ejemplo, hay mucha gente que ve estos videos en redes sociales de la energía del vaivén de las olas que hay en Suecia. Por ejemplo, ¡Ah, diablo! ¿Por qué he vuelto rico no hace eso? ¿Cómo es posible? Pues gente, porque eso sí está bien cool. Pero es bien caro y genera bien poquita energía todavía. Esas son cosas que están en prototipo. Eso es como cuando el carro que vuela dentro de... Ya hay carros que vuelan por ahí. Pero tú lo ves por ahí jangueando, ¿no? Porque todavía están bien caros. Todavía esa tecnología no está adaptable al mundo. Dicen que... Que... Hacen años yo empecé a escuchar de una tecnología que... Coge el agua de mar, el agua de sal y la desaliniza. Pero... Y todo el mundo dice, ah, puede ser el problema cuando se derritan los... Los... Los polos. Los polos, pues empezamos a desalinizar, pero es súper mega caro. Es caro y requiere un montón de energía y todavía no estamos en esa posición, pero ya hay muchos países que beben desalinización. hacen agua. Pero, pero, ok. Pues hace tiempo existe la idea del cable RD-APR o Colombia-RD-APR. Y la gila-APR. Sí, sí, eso lleva muchos años. Y la razón por la cual, esto no ha ocurrido. Primero, por costo. Pero segundo, es porque en Puerto Rico siempre ha habido una resistencia de parte de la autoridad de energía eléctrica y de los gobiernos a que el FERC, que es la agencia federal, y esto lo hablamos la semana pasada, la agencia federal regule todo. Porque una vez tú entras en comercio interestatal, o sea, una vez tú sales de tu región de Puerto Rico, como, por ejemplo, una vez Florida sale de Florida y entra a llevar la energía a Georgia o a South Carolina, eso automáticamente entra en regulación federal y todo tiene que ser aprobado por el FERC. Y en Puerto Rico, pues creo que preferimos que los ferales no se metan mucho. Métanse, pero poquito. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, para que tengas la idea de cuán dramática es la cosa, la central de San Juan, aquí nosotros en San Juan tenemos una central de energía eléctrica, ¿verdad? Se llama central San Juan. Pues la unidad de 5 y 6 se metieron con gas natural, se hicieron una flota de gas natural. Ahí tenemos una barcasa que flota y nosotros la cargamos, le echamos gas y va y vuelve con gas. Ok. O sea, literalmente, gente, estamos hablando de que el almacén de gas natural de San Juan es una barcasa que le echamos, va y... ¿Pero por qué se va? ¿Cómo que se va? O sea, ok, explícame la barcasa. Hay una machina que le trae gas cada... Ajá. Y pues esta es una barcasa que está ahí flotando y esa barcasa, pues en vez de tener arroz, lo que... Normalmente las barcasas traen comestibles y vienen, dejan su carga y se van. Pues ahí no tenemos una barcasa permanente, así. Ok. Las bolas, así. Y cada vez... ¿De verdad tú no sabes esto? No, no, no. Ah, ok. Yo no sé nada. Todo lo que yo se lo he aprendido en este podcast. Y ¿sabes qué? Hay un montón de gente en la misma situación que yo. Escuchad esto. Sí, 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 sí. ¡Wow, wow! La email se abre la gente y me sigue. Voy a decir, síganme en mi canal de YouTube porque todo el mundo me dice, diablo, oye, ¿y tú? Y yo, pero si todas estas cosas yo las hablo en mi canal. Pero obviamente, también Nati, o la gente las habla en televisión y radio, y entrar en televisión, la gente no le puede dar para atrás y para adelante y decir, oh, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Eso es importante. Ok, so, ¿qué pasa, gente? Se propuso un gasoducto porque había que llevarle, ¿cómo tú llevas gas a las plazas? O sea, porque se usa tres tipos de combustibles diferentes en Puerto Rico, que es Bunker C, que es petróleo, un derivado del petróleo, petróleo sucio, ¿verdad? Se destila, pero unos residuos del petróleo son Bunker C. Eso es barato, pero es bien contaminante. Diesel, que es mucho más caro, mucho menos contaminante. Y gas natural, que es menos caro todavía, pero es mucho menos contaminante, ¿verdad? Eso es lo que se usa. Eso, ¿qué uso para producir energía? Pues Puerto Rico dice, bueno, vamos a usar el gas. Obviamente el carbón, que es lo más contaminante, es lo más barato de todo, pero es lo más contaminante, pues queremos dejarlo usarlo. En el mundo entero están dejando de usar carbón porque crea un montón de contaminación. Pues, ¿qué pasa? Que en Puerto Rico tenemos una central, en Guayama, que se llama AES, AES, ESE usa carbón. Ya vamos a, se elimina, el año que viene vas a dejar de producir con carbón, alegadamente, ¿verdad? Ok, pues ¿qué pasa? ¿Cómo llevo gas? ¿Cómo llevo gas a San Juan? Porque no, no es como que el gas... Es para el supertubo. Pues correcto, ahí está el tubo, el llamado supertubo, el gasoducto. Pues ¿qué pasa? Que yo quería llevar el gas desde donde llevo gas a San Juan. Pues la propuesta era, la propuesta de Aníbal Acevedo Vila era llevar gas desde Peñuelas porque hoy día Costa Sur, que está allí en Peñuelas, ellos usan gas y se conecta con la central que está en Guayanilla que está al lado, básicamente de aquí a la Yupi. Este, está al lado, usa, te tiraron un tubo de gas. So Costa Sur y Ecoeléctrica usan gas. Quería llevarse entonces un tubo hasta Aguirre que está en Salinas para que ese gas llegara allí. Y después, entonces subir por calle hasta llegar a San Juan. Esa fue la propuesta para hacer la central de San Juan y Paloseco que están en la zona norte. Y nunca la aprobaron. Se aprobó. Pero este, el PNP dijo, Fortunio, ¡ah, ese es el tubo a la muerte! ¿Cómo es posible? Y la prensa en Puerto Rico, todo el mundo estuvo en contra, los ambientalistas, todo el mundo estuvo en contra. Pues después vino Fortunio y dijo, bueno, ahora en vez de coger la ruta del sur, vamos por el norte. De verdad. Y entonces, en vez de salir desde Peñuelas. ¡Abron, esto es un circo! En vez de salir de Peñuelas hasta Salinas y Salinas subir por calle y llegar a San Juan, pues no. Esa era desde Peñuelas, pero por Ajunta, subiendo por Ajunta, Utuado, y por el norte, más adhesivo. O sea, era peor. Era peor. Pues, ¿qué pasa? Que parte de lo que, de lo que ese momento, pues, se hizo fue, pues, bueno, pues, si no, pues, los políticos, no, Fortunio, peor todavía, los ambientalistas, peor todavía, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Que todos estos grupos que estuvieron en contra, incluyendo a mí, este, por las circunstancias históricas, pues, dicen, bueno, pues, ¿cómo llevo entonces gas a San Juan? Pues, entonces, se propuso un muelle flotante ahí, de gas. Pues, eso es ilegal. Sin permiso del FERC. Y se hizo. Y después que lo hicimos, el FERC dijo, el FERC dijo, oye, pero ustedes no podían hacer eso. Oye, qué jodienda. Qué jodienda. Qué jodienda, ¿verdad? Y los federales dijeron, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso ahí? Sin mi permiso. ¿Eh? ¿Ya está hecho? ¿Ya está? Pues, el FERC dijo, está bien, déjalo ahí. Así somos. Esa es la historia, brother. Esa es la gente que son los dueños de NF Energía, que son los mismos dueños de Generapr, que ahora se quedaron con todo el sistema eléctrico de Puerto Rico. De gasolina, gente que hizo todo ilegal desde el principio, pero se quedaron con todo. Sí, por eso es que tú a veces ves, hay un edificio, o el Guaynabo, cuando tú vienes como por la carretera vieja. Anyway, hay un edificio que ya está completo. El esqueleto dice, no, eso lo dejaron de construir porque era muy alto y no pidieron los permisos y lo dejaron de construir. Entonces yo digo, pues, si ese edificio casi lo terminaron, ¿cuántas cosas se hicieron al Garete y dijeron, ah, es mejor pedir perdón que pedir permiso? Puerto Rico es construido así. Así, sí. Sí, sí, sí. Y, algo van a hacer con ese edificio. Bueno, supuestamente ahora lo compró una gente y que va a desarrollarlo. Entonces ya resolvieron el problema, No, en Buster, para mí eso siempre dice, o sea, siempre hay alguien que propone, no, voy a hacer tal cosa y nunca se hace porque en práctica es muy caro. Probablemente ese edificio es que es demolerlo y hacerlo de nuevo quizás. Guau, qué desastre. Ok, estamos en año de elecciones. ¿Has visto toda la gente que ha grabado videos brincando allí? Estos videos de gente que son los que se tiran, Mano, tienes que ver eso. ¿De paracaídas? No, no, bueno, la gente esta que brinca, los yawokis, ¿qué te dicen? La gente que brinca. este, como parkour. Lo que sea, no sé cómo se dice. ¿Cómo lo busco? Pues no sé, no sé, pero lo vi, yo vi un video de unos chamacos brincando ese edificio de piso en piso como si estuvieran volando. Es una cosa bien loca. Tienes que buscarlo, no sé cómo se llama, pero estoy seguro que puedes buscarlo y es impresionante. Estamos en año de elecciones y ayer puse un contenido que, ah, pero no subió. Estaba viendo un contenido de las elecciones 88. Entonces sale el reportero y estoy aquí en la, en el Partido Popular y hay un montón de gente joven alrededor. Eso me llamó la atención. Estamos en año de elecciones. ¿Qué es la que hay con las inscripciones de jóvenes? Bueno, este, te voy a hablar con honestidad porque yo, yo pienso que hay esto. Luis Acevedo, que fue el que tiró el comentario. Tienes razón y no tienes razón a la vez. Este, o sea, como siempre, los políticos son mitad a ver la mitad falso. Hay ciento y pico de escuelas superiores en Puerto Rico que no han sido todas, no se las ha llevado para que se inscriban y los jóvenes, por tanto, no se están inscribiendo, ¿verdad? No hay suficientes inscriptores jóvenes. Eso es verdad. También hay que decir que hoy día la aplicación de la Comisión Estadal de Elecciones permite inscribirte online a través de un app. So, probablemente, ¿me entiendes? O sea, sí, yo creo que hay que llegar a las escuelas. O sea, yo creo que hay que ir a las escuelas parte del trabajo ese. Pero también es un problema de que mucha gente está desconectada y desinteresada hasta el día que le toque. So, probablemente ahora que estamos llegando al periodo electoral pues quizás más gente se interese en inscribirse. Pero sí, o sea, la Comisión Estadal de Elecciones se supone que vaya a todas las escuelas superiores de Puerto Rico para inscribir jóvenes. Supone que siempre eso esté ocurriendo y para eso hay un presupuesto de la Comisión Estadal de Elecciones. Y también hay una aplicación que te permite inscribirte, la aplicación de la Comisión Estadal de Elecciones que te permite también tú inscribirte como lector desde tu celular. Sí, pero la activación de lo de la escuela es importante también. Sí, sí, no, no, o sea, es como cuando se va el College Board en Puerto Rico. ¿Tú te acuerdas? Probablemente tú y yo fuimos a coger el College Board y cuando fuimos a coger tuvimos que ir un sábado a coger el College Board, ¿verdad? O tuvimos que ir un día, en mi caso, yo era adventista, pues no, lo cogíamos otro día. Pero el, o sea, como... Yo creo que yo fui un sábado. Sí, sí, casi todo el mundo va sábado. Pues qué pasa, que Alejandro García Padilla es una de las mejores ideas que ha habido un gobernador de Puerto Rico. O sea, a Fortunio le di en las pruebas PISA que él nos puso a coger las pruebas PISA. Alejandro el que dársela, el que él llevó los College Board a la escuela. Y muchos chamacos que no cogían el College Board lo empezaron a coger porque Alejandro lo dio gratis. O sea, Alejandro, el gobierno de Alejandro García Padilla puso un millón de dólares, le compró el College Board para que en vez de los chamacos pagarlo, lo pagara el gobierno para que todo el mundo fuera el College Board. Y la cantidad de jóvenes que cogió el College Board aumentó dramáticamente porque lo llevaste a la escuela. O sea, la gente no va a ir sacar el sábado, inscribirse, llenar los papeles, pagar. Pero si tú se lo llevas a la escuela... ¿Tú crees que eso es bien importante? Yo pienso que eso y me encantaría tener esta conversación, yo tengo poco conocimiento en esto, pero la universidad, en mi humilde opinión, cada día baja de valor en el mundo real. Sí. El College Board es como, para las personas de otros países, es como los SATs puertorriqueños para estudiar aquí. Bueno, el College Board no es solamente de aquí de Puerto Rico, también otras jurisdicciones, pero sí, o sea, el College Board es el examen de admisión hacia la universidad. Ok. Nosotros educamos a un montón de gente bien cabrón aquí en Puerto Rico. O sea, la universidad del Estado, la UPR, que hay cuántos recintos hay, 11, es genial, son geniales, pero hay un montón de gente yéndose. So, estamos, vamos a suponer que todavía el College Board es gratis y vamos a suponer que todos los estudiantes que se gradúan de todo el sistema público cogen el College Board y vamos a suponer que el, no sé cuánto es, el 60% terminan en UPR. Estoy seguro que ese número está súper fuera de la realidad. Pero de ese 60, ¿cuánta gente se va a aparcar? O sea, estamos educando, les damos el College Board gratis, los educamos gratis y se, te fuiste, cabrón. te fuiste. Estamos becando afuera de, estamos becando talento para afuera. Esto, esto es una idea bien conservadora lo que estoy teniendo. Sí y no. Este, gente, ahora digo yo, eres el Molina, este, yo llevo diciendo años, no, yo llevo años diciendo esto. Muchos años, muchos años, gente, este, porque honestamente es de las cosas que más a mí me frustran de todo. El gobierno de Puerto Rico, By the way, perdona, porque dije algo fuerte. O sea, yo no estoy diciendo que dejen de dar la educación. Yo estoy diciendo que tenemos que crear más oportunidades. Lo que pasa es que, sí, es difícil, pero ¿por dónde empieza? Primero que el Estado, el gobierno, no puede regalarlo todo. El gobierno tiene que regalar algunas cosas que quiere fomentar. Por ejemplo, yo como gobierno tengo que regalar la educación porque es un derecho constitucional. Sí, hasta donde me permita, ¿verdad? La Constitución establece unos parámetros. ¿Qué pasa? Pero tiene que haber alguna manera de incentivar a que te quedes aquí. Por eso, pero no te garantiza la educación universitaria. Solamente la escuela pública es garantizada por la Constitución hasta cuartos años. Ok, pero si el gobierno no puede implementar algo, ¿sabes? Sí. Algún tipo de rebate o algún tipo de crédito para que, ok, cabrón, no hay doctores. No hay doctores, no me habías dicho algo así como que en Puerto Rico los doctores son unos chorros fucking viejos. Ya. Mira, gente, de acuerdo, llevo años, mucho tiempo diciendo que en Puerto Rico tenemos que establecer un sistema de créditos. Yo gobierno, te voy a subsidiar tu educación a cambio de que te quedes en Puerto Rico cierta cantidad de años en aquellas profesiones que yo quiero fomentar porque no te voy a fomentar aquellas profesiones que no me hacen falta. Por ejemplo, abogados. ¿Hacen falta más abogados? Probablemente no. Probablemente se hacen falta abogados más, ¿verdad? Más para cierto tipo de derechos. No vamos a entrar en eso. Pero hacen falta más periodistas o gente que trabaja en publicidad. Pues no. Pero entonces, ¿qué pasa? Que sí me hace falta gente, por ejemplo, médico o ingenieros matemáticos. Por ejemplo, hoy día, como te decía el otro día, la publicidad cada vez es menos de mercadeo de crear una marca sino de cómo yo hago paid media, paid search, etcétera. ¿Verdad? Eso requiere mucha matemática, mucha programación de computadoras para que en el algoritmo de Google mi producto le salga a la gente que está viendo este canal de Chente. Yo creo que mi producto salga en el canal de Chente como yo me garantizo que eso ocurra. Eso es paid media, paid search, eso quiere programación, ¿verdad? So, ¿qué pasa? Para que eso sea eficiente por cada click yo tengo que buscar una forma, una estrategia de mercado detrás. Eso nos está enseñando en Puerto Rico. Eso es mercadeo de verdad de hoy día. El mercadeo que estamos estudiando todavía, viejo, no nos sirve de mucho en la nueva era digital. Pues, ¿qué pasa? Que, volviendo a tu punto, sí, yo creo que debemos darle crédito, yo te voy a pagar toda tu educación universitaria a cambio de que te quedes en Puerto Rico cierta cantidad de tiempo. Aquellas profesiones que me hacen falta, por ejemplo, medicina, por ejemplo, química, biología, todo aquello, ingeniería, todo lo que es STEM, ¿verdad? Ciencias, matemáticas, tecnología. ¿Por qué? Porque yo te, ah, ¿tú quieres estudiar otra cosa? No hay problema, estúdialo, pero yo he estado y no te lo voy a subsidiar, yo no te lo voy a pagar. En Puerto Rico la educación toda está subsidiada. Si la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cuán difícil es implementar eso para el año que viene? Bien difícil políticamente hablando, uno. Y dos, en el caso de las especialidades de medicina, pues ACME, que es la agencia acreditadora de todos los Estados Unidos de Puerto Rico, no lo permite. No permite que tú le condicione a la gente quedarte. Ok, pero en la práctica, ¿cómo sería? Estudié, estudié natural, estudié naturales, me fui a, ¿cómo es que se llama? Estudié en medicina. Ciencias médicas. A ciencias médicas y estuve ocho años, soy un súper doctor, me fui. ¿Cómo? O sea, ahora el Estado se entera de que yo me fui, ¿cómo? Ok. ¿Y cómo empiezo a facturarme la matriculada? Nueva York intentó hacer algo parecido. La verdad es que ACME, que es la agencia acreditadora, dice, ah, tú tienes, por ejemplo, en este caso, un neurocirujano. Ese neurocirujano estuvo ocho años, después de haber estudiado medicina, estuvo ocho años especializándose. ¿Qué pasa? Ese neurocirujano, que después de estudiar, o sea, 12 años completos para llegar a ser neurocirujano, pues el Estado le subsidia en Puerto Rico, nosotros le subsidiamos su educación. No es que le sale gratis, pero le sale subsidiado, o sea, el gobierno paga gran parte del gasto. Pues yo te puedo decir, ah, yo te voy a pagar con estas becas o con este estipendio de gastos, todos tus gastos durante todos esos años, pero a cambio que te dejes en Puerto Rico y si te vas, pues tendrías que devolver todo lo que recibiste. ¿Qué pasa? Eso suena brutal. Suena brutal. ¿Quién estaría en contra de eso? Pues ACME, que es la agencia acreditadora, te dice, ah, entonces tú vas a darle a Puerto Rico unos beneficios que no se los voy a dar entonces a la gente de Washington o de Nueva York o de Texas. ¿Pues sí? Pues no puedes porque yo ACME acredito en todos los Estados Unidos o te estaría dando una ventaja a ti sobre las demás. pues eso es lo que ellos son los que hacen el matching y nada, la gente estudia medicina sabe lo que estoy diciendo, pero hay una forma de hacerlo y es a través de nuevo de becas en vez de obligatoriedad voluntaria y entonces ahí es, ah, si tú quieres que yo te subsidie y que reste esta beca voluntariamente firmame este contrato de que te vas a quedar en Puerto Rico cierta cantidad de años después de terminar. Pero eso es lo mismo que donde está el gas, es como ya lo hice, ya me fuiste en Nueva York, hice mi carrera. Por eso, pero voluntariamente hiciste un contrato que te puedo demandar para que no te vayas. ¿Qué pasa? Obviamente lo que mucha gente te va a decir en contra de eso es chente, pues seguro, si yo soy la empresa de Texas que quiere que este médico neurocirujano se vaya para Texas, pues yo le pago la deuda. ¿Cuánto? 800 mil pesos, aquí está el cheque. Ok, eso es verdad. Brutal. Eso es verdad. ¿Verdad? Esa empresa de Texas que tiene ese nivel de dinero, sí, pero también el problema es gente que cuando un médico está los primeros cinco o seis años, una vez ya se crea su oficina, es más difícil que se vaya. El problema son esos primeros años donde si yo no te ayudo a que te quedes en Puerto Rico, pues te vas. Chente, la mitad de los médicos en Puerto Rico se ha ido los pasados diez años, la mitad se ha ido. Y los que quedan tienen 60 a 65 años en su inmensa vida, especialmente cirujanos, los especialistas, casi todos. ¿Qué dilema? En los próximos diez años sí va a haber un problema bien serio. Ya tenemos el problema. Se va a volver mucho más serio. ¿Y qué es lo que está pasando con los medicamentos? Ayer salió un informe de los costos de los medicamentos que se han disparado dramáticamente y Puerto Rico recibe muchos menos fondos que los estados y que Islas Vírgenes de fondos de Medicare, Advantage sobre todo, recibimos 40% menos. ¿Y por qué menos que las Islas Vírgenes? Porque se hace un estudio en CMS, que es el gobierno federal, tiene estos tecnólogos. Ellos reciben, ellos tienen menos problemas médicos y el seguro es más caro acá. Sí. Por los fast foods. Bueno, te voy a decir, ahí también hay fast foods. Este, hay muchos factores. Uno de ellos es genético. Yo me acabo de hacer la prueba genética de obesidad. Si yo tengo una precondición que fomenta genéticamente que yo sea obeso, por ejemplo, hay un montón de pruebas que ahora existen que no existían antes que pueden decirte que tú tienes ciertas condiciones. En el caso de los puertorriqueños tienen mucha diabetes, mucha hipertensión y esas dos condiciones, sí. ¿Cómo es posible? Estoy seguro que tú tienes una respuesta hijeputa para esto. ¿Cómo es posible que tú estés genéticamente predispuesto a la obesidad si la obesidad es algo nuevo? Ok, eso es una gran pregunta, gente. Los seres humanos nos criamos por los pasados. Si tú crees en la Biblia, pues son 6.000 años, ¿verdad? Pues tú crees... Ajá, no creo esa parte de la Biblia. Bueno, o sea, hay gente que te dice, no, la Biblia no dice eso, pero está bien, pero eso es un tema complicado. Si tú crees en la evolución de la especie, crea en la evolución. Ok, si tú crees en la evolución, los seres humanos llevamos 250.000 años, de los cuales tenemos suficientes calorías solamente por los pasados 60 años, especialmente en los últimos 40 años. Eso piensa que la humanidad lleva el cerebro, nuestro cerebro lleva toda una historia, todo el tiempo con una forma de ser y de repente tú le cambiaste todo por el cerebro. No se ha adaptado, el cerebro está todavía en ese proceso de adaptarse. Eso es lo que... Ok, ¿qué es lo que causa que con... Y gente, esto empieza el lunes. En mi canal de YouTube si me siguen lo van a ver muy, muy detallado. Hay una hormona que se llama la grelina. La grelina dice come. La leptina dice para. Cuando la leptina... Y yo le expliqué esto con el podcast de Molusco. Cuando la leptina, tú empiezas a engordar, la leptina desaparece y deja de ser eficiente. O sea, deja de ser... Está ahí, pero no funciona. Es como esta herramienta que no tiene ningún uso. Está ahí, tira. O sea, no funciona porque la obesidad causa resistencia. Le dicen, tú no, no, tú no estás aquí, vete. Por eso cuando tú rebajas vuelves a engordar porque tu cuerpo siente que hay una crisis y tu cerebro dice no, detén el metabolismo. Hay una crisis aquí porque recuerda nuestro cerebro está pensando todavía que él está en los años 1800, 1700 donde había que guardar porque por ahí... Correcto. El cerebro está pensando todavía porque nosotros llevamos más que dos generaciones teniendo comida suficiente. Este concepto de que había calorías, eso no existía. Eso es nuevo. Son nuestros cerebros... no, eso son dos personas. Correcto. Son dos lifespans comiendo bien. Correcto, exacto. Mami, mami... O comiendo abundante, donde la comida es abundante. Mami y papi son la primera generación que tiene suficiente comida sin tener que matarse para conseguir la comida. Nuestros abuelos no tuvieron eso, por eso es que tú ves que los abuelos engordaron cuando viejos pero no cuando chamacos. Pero ok, pero ajá, pues entonces porque es que tú estás genéticamente predispuesto. Tú tienes ciertas predisposiciones genéticas, todos tenemos algunas predisposiciones genéticas. Los latinos, hay unas facciones de Latinoamérica bastante, que tienen unas predisposiciones a ciertas condiciones que fomentan la obesidad que no se generaban porque tenías que matarte en el campo y matarte en la finca para lograr conseguir animales para matar, ¿verdad? Cazar un animal y pelarlo. Había que correr, había que pelarlo, había que cocinarlo, ¿me entiendes? Esa idea es algo que es nuevo, o sea, nuestro cerebro todavía está pensando en esa... ¿Sabes lo que Vero hizo hace un tiempo? Zumba. Que mataron a una gallina y la desplomaron. Sí. ¿Sabes? Yo, ¿cuánta gente ha hecho eso? O sea, ¿cuánto? ¿Tú lo has hecho? Sí. O sea, ¿cuánto? ¿Cuál será el aprecio del plato tuyo de comida si tú haces eso cada vez? Ya chas. ¿Tú vas a comer de otra manera? De otra manera. Si tú en verdad matas la gallina que te come, tú, ¿sabes? Va a ser diferente. ¿Tú no has matado gallina? No, ni he visto, dicen que ver un lechón morir cuando la apuñalan, que el grito es horrible. Es horrible. Yo, a mí me encanta una buena morcilla, unos buenos cuajitos, pero que lo mate otro, yo lo quiero comprar, yo lo quiero ver en la varita, y ya. Y verlo en la varita, hasta eso me causa cosa. Eso está fucked up. Tú comes morcilla. Me encanta. Qué asco. Mano, estás comiendo, tú sabes la que es la morcilla, ¿verdad? Sí, la tripa, y hasta que tiene mierdita. Pero tú sabes que los camarones, cuando tú comes camarones, el camarón, cuando tú ves el borde del camarón así medio negrito, eso es mierda. Eso es mierda de camarón. Qué rico, ¿sabes? Y como cuajito, y como patita, ¿cómo es que se llama la garganta de la vaca? Molleja. Me encantan las mollejas. Nunca he comido mollejas. Oh. Pero oye, pero aceituna, foo y pepinillo. Me encanta la aceituna y pepinillo, mano. Qué puerco. Mano, es que de verdad no puedo creer que tú comas morcilla. O sea, yo sé, por igual que me escucha, por favor, antes de comerte la morcilla, analiza lo que estás comiendo. El hecho de que tú estés a dieta y no nos lo jodas a nosotros. Cuando era obeso no comía morcilla. Es que me parece algo increíble, mano. O sea, es que el cerdo lo matan, le meten la puñalada hasta el corazón desde aquí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que lo que tú haces es que le pones ahí mismo para recoger la sangre. O sea, tú coges la sangre de ese animal que tú acabas de matar, la colectas y la acumulas. Y después de coagularla, es que coges la tripa que estaba llena de, o sea, ¿qué come el cerdo, gente? El cerdo come mierda. O sea, nosotros le damos guiso. O sea, nosotros le damos las sobras a los cerdos. Lo que sobre, por ahí para abajo. Todo lo que sobró, tiráselo por ahí para abajo el lechón se lo come. O sea, el hombre, toda la mierda, todo se lo come el lechón. El lechón se lo come y engorda y engorda y engorda y cuando termina de engordar que ya no engorda más y que ya te va a matarlo, lo mata, ¿verdad? Entonces le sacas esa tripa que acaba de procesar toda esa estiércolera que tú le tiraste, toda esa mierda que tú le tiraste. Tú se la sacas, dizque la lavan, ajá, le echas arroz, así como, le echas arroz, lo prensa, le echas sangre y entonces... Tú sabes que todo lo que tú acabas de decir, ¿sabes lo que logró? Que me dieran más ganas de comer morcilla. Y le echas pique. ¡Oh! Le echas pique. Hacho un piquecito, con un buen arrocito con gandules, guinito del escabeche, cuerito. ¡Oh! Anyway, eh... Genéticamente predispuesto, muy bien. Ok, otro tema, otro tema. ¡Ah! Espérate, que se nos acaba el tema. ¿Por qué estamos hablando de Genéticamente predispuesto? Porque tú me dijiste esa embusta aquí. No, 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 me hice la prueba, no sé si lo soy todavía. Ok. No me ha resultado, no he llegado. Salió hace unos días una noticia que en mi opinión, esto creo que es devastador para el Movimiento Victoria Ciudadana y para el Proyecto Dignidad. Quedan fuera de la papeleta Anailma Rivera Lassen, que, ¿sabes? Figura importantísima en el partido. Mariana Nogales, Alejandro Santiago Calderón, Bernabé y Gladys Mirna con Tiernan. En Proyecto Dignidad, Steven Alamo, que no sé cuál es. ¿Qué es lo que pasó? Y he leído muchos comments y esto no me consta. Porque hicieron como una especie de conferencia de prensa al frente de la Comisión Estatal de Elecciones y leí comment diciendo ah, pero porque no se quejaron cuando sacaron de la papeleta a... A Eliezer Molina. A Eliezer Molina. No me consta que no lo hicieron. Sí. Pero ¿qué es lo que está pasando con ellos? Mira, ok, el caso, primero que el juez, o sea, el juez del caso no decidió mal. Yo difiero... Cueva Ramos. El juez Cueva. Anthony Cueva. Yo estoy en desacuerdo con el juez, pero no es que el juez decidió mal. Hay una diferencia importante de explicar esto. O sea, a veces yo difiero de ti, pero no es que tú estás mal. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? O sea, yo tengo una opinión distinta, yo hubiera resultados diferentes, pero el juez se basó en derecho. O sea, el juez no fue el que está al garete y se inventó una teoría conspiratoria demoníaca. Ok. Hay una ley en la ley electoral. Esa ley dice que se va a hacer un reglamento. La Comisión Estatal de Elecciones es la garante. O sea, cuando tú creas una ley, tú pones a una agencia a cargo de que esa ley se ejecute. Correcto. En este caso, la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones hace unos reglamentos. Los reglamentos los firman los comisionados electorales y si ellos no están de acuerdo con firmarlo, pues entonces lo firma el presidente y él escoge el reglamento. Y tú puedes impugnarlo. Tú puedes decir, ah, juez, esa decisión, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, presidente, esa decisión que usted tomó, ese reglamento, eso está mal. Y lo llevas al tribunal y lo impugnas, ¿verdad? Omer, que era el juez presidente antes de la Comisión Estatal de Elecciones, hizo unos reglamentos. En esos reglamentos, basándose en la ley, él dice que hay que recoger endosos siempre que haya primarias. Siempre que hay primarias tienes que recoger endosos o los candidatos independientes. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Pues lo que hablábamos con Eliezer Molina. Pues que no sea que tú tengas unas papeletas con 300.000 candidatos porque entonces votar sería un ejercicio imposible. Estaría un año votando la gente para poder leer todas las papeletas y todos los candidatos. Ok. Pues qué pasa. Que el reglamento establece que tú tienes una primaria, tú tienes que recoger endosos. Movimiento Victoria Ciudadana tenía primarias en ciertas candidaturas. La ley establece que hasta el 30 de diciembre tú tienes que entregar los candidatos si no tienes primaria. Lo que se llama un método alterno. Si tienes primaria, después de esa fecha tienes que recoger endosos. Eso es lo que dice el reglamento. Ok. Victoria Ciudadana dice no, no, no. Pero es que a nosotros no nos aplique ese reglamento porque nosotros nos escogimos, nos acogimos a un método alterno electoral. Nosotros no nos aplica. Ellos dicen que la secretaria de la Comisión Estatal de Elecciones y el sistema de la comisión en efecto refrendó su posición que ellos no tenían que recoger endosos. El juez Cuevas dice bueno, le habrán dicho eso a ustedes allá, pero el reglamento dice lo que dice así que ustedes no pueden ser candidatos porque sus candidatos, a la misma Rivera de la Sen que tenía candidatura a una primaria hacia la comisión tras residente y sus candidatos por acumulación a Cámara y Senado quedan fuera. Nosotros discutimos esto cuando esto pasó y lo discutimos entonces y lo estamos discutiendo. Ahora, el juez resolvió diciendo mira, es que eso dice el reglamento y eso dice la ley aunque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿El juez pudo haber resultado diferente? Sí. El juez pudo haber decidido que sí pueden ser candidatos porque no había legitimación de los demandantes, etcétera, y otras cosas. Yo creo que a veces los abogados se nos olvida un poco porque existe el derecho y yo, y tengo que decirte que a mí parte de lo que en mi vida me ha hecho reflexionar mucho es eso. O sea, es como que a veces las leyes son como que pierden el sentido, la lógica. Porque es verdad, la ley dice eso y el reglamento dice eso. pero es que esta gente, o sea, ¿Pero recogieron los endosos? No. Aquí dice, estoy en una noticia de Andy, en donde Héctor Luis Acevedo habla del PIB y como que usa el PIB como un... Nada, dice, el PIB es el más que usado es todo, el método alterno de selección de candidatos por más de 40 años. Mi opinión es que se les pasó la fecha para recoger endosos. Ajá. Ya lo que bruto soy, cabrón. Yo pensé que decía todo lo opuesto. No, parece que Luis Acevedo lo que está diciendo es, ok, voy a explicar esto y gente, ahora sí te pido que me sigas porque no es difícil, pero en la ley electoral piensa en lo siguiente, ¿quiénes son los que administran la ley electoral? Pues los partidos políticos. O sea, ellos quieren que haya cambio. que excluya a los nuevos. Exacto. Pues qué pasa. Se ve feo, pero tú tienes que saber, o sea, si tu reclamo de fama, tu claim to fame, Lugaro, Vistoria Ciudadana, etcétera, es que los partidos tradicionales están ahí buscando hacer cualquier trampa para destruirte, pues tú tienes que estar bien pendiente a todas las trampas. O sea, si tú sabes que hay un proceso de traqueteo, tú lo sabes. Ese ha sido tu, tu reclamo por los pasados ocho años es que los partidos tradicionales tienen un sistema de traqueteo para evitar que los partidos nuevos lleguen. Pues no te puedes quejar con que haga un traqueteo para evitar que llegues. Tú tienes que estar bien con el cuchillo en la boca, pendiente a cualquier detallito. ¿Qué pasa? A ellos se les había dicho que tenían que recoger endosos desde antes, los otros partidos, incluyendo el PIB. El PIB lo ha dicho, recogen endosos. Pero, ¿qué pasa? El PIB siempre presenta métodos alternos para evitar las primarias y el 30 de diciembre, que es la fecha final, ellos presentan quiénes van a ser sus candidatos a los diferentes puestos y con eso no tienen que recoger endosos. Si tú no haces eso, tienes que recoger endosos según el reglamento e interpretación de la ley electoral. Y mala mía, recuerda que yo soy medio lento. Todo esto es porque hay primaria. Ok. Sí. Entonces, las primarias es para determinar candidatos por partido. Correcto. Pues la lógica me dice que fue un error la de hacer primaria. Bueno, pero tú tienes derecho a primaria por ley. Ok. Sí, gente, sí. Si yo soy del Victoria Ciudadana hubiera dicho, mira, unos por posición. Tú tienes hasta noviembre. Soy un morón. No, no, eso lo hace el PIB. Este, Victoria Ciudadana tiene, ok, todos los partidos tienen que presentar cuántos candidatos van a levantar para diferentes posiciones hasta noviembre. En noviembre, tú dices, el PIB dice, ah, yo voy a correr uno para el Senado por acumulación y uno para la Cámara por acumulación. ¿Quiénes son esos nombres? Ah, te digo el mes que viene. Pero eso en noviembre se escoge quiénes son, o sea, cuántas posiciones tú vas a presentar. Un candidato a la gobernación, si hay primaria, pues entonces, va a correr lo otro. Pero el PIB, lo que hace es eso. Claro, yo lo digo porque te quedaste sin la SOI y sin la CAB. Claro, yo sé, pero eso obviamente es ahora porque ellos pensaban que no, iba a pasar esto. Pues, ¿qué pasa? Que Victoria Ciudadana dice, ah, yo voy a presentar dos al Senado por acumulación y dos a la Cámara por acumulación que es lo que tienen hoy. Hoy están Ogales y Bernardo Márquez en la Cámara y, ¿verdad? Y Alemania Rivera y Bernabé en el Senado, ¿verdad? Ellos dicen, en noviembre te dicen, voy a presentar dos, pero cuando llega la hora a presentar quiénes van a ser esos dos, no, no te voy a presentar estos dos, el 30 de diciembre dicen, no te voy a presentar estos dos porque tengo primaria interna en método alterno que son unas asambleas que ellos hacen para escoger esos candidatos y tengo tres posibles candidatos por cada uno, así que voy a hacer una primaria interna y después te digo quiénes son los dos. Lo que dice ahí, entonces, eso fue el 30 de diciembre, lo que dice ahí es, ah, te echabaste, tienes que recoger en dosos porque si tú no recoges en dosos tienes que presentarme quiénes son los dos nombres que vas a plantearme en diciembre 30 o tienes que entonces abrirte a primaria y a recoger en dosos como todos los otros partidos, como el Partido Nuevo Progresista y con el Partido Popular. Ese es el argumento del PNP y el Partido Popular que demandan y van al tribunal para obligar básicamente a que tengan que recoger en dosos o en este caso para que no aparezcan en la papeleta. ¿Por qué el PNP no quiere que aparezca en la papeleta Víctora Ciudadana? Porque ahí entran sus candidatos de seguro, ¿verdad? Los seis por acumulación que ellos presentan. Y en el caso del Partido Popular pues los cuatro que ellos presentan. So, ¿me estás entendiendo? Sí, 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 sí. Pues, ¿qué pasa? Que ellos... Esto fue una victoria cabrona para los PNP y populares. Claro. Hasta ahora, ¿verdad? Porque esto se puede apelar y veremos a ver qué resuelve los tribunales. ¿Y qué tú crees? Yo, mira, mi opinión. Si yo fuera el juez, nadie sufrió un daño. O sea, recuerda, ok, para que tú puedas demandar, gente, tú tienes que tener un daño, que tú recibiste un daño. ¿Cuál fue? ¿Cómo tú sufriste? Que no sufrí nada, no perdí dinero, no perdí mi trabajo, no perdí días de trabajo. Quien único aquí hubiera sufrido, sufrió un daño, sería alguien que trató de correr en primaria y dijeron que no. Esa persona sí tendría un derecho para ir y decir, ¡ah! A mí no me dejaron correr en primaria, pero es que lo dejaron correr a todos. Todo el que quiso correr, corrió. Y ganaron dos por el Senado y dos para la Cámara. Y lo mismo a Naima Rivera de la Sempa, comisaria residente, que sacó 85% de los votos dentro de Victoria Ciudadana. ¿Quién sufrió? ¿Quién recibió un daño? Nadie. Pues entonces, si todo el mundo está en igualdad de condiciones, ah, el PNP y el partido dicen, yo sí sufrí, pues yo tuve que ir a recoger en dos por yo tener primaria y estos no, ah, la linda, la linda, esta gente no tiene que recoger en dos y yo sí, este. Ese es el argumento de los PNP y populares. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, sí, sí, pero es que tú debías que tener que recoger en dos rigarles porque tu partido no se cogió un método alterno. Nosotros sí nos cogimos un método alterno. Lo que dice la historia ciudadana es que nosotros nos cogimos un método alterno porque a nosotros no nos interesa hacer una primaria pueblo por pueblo porque nosotros teníamos más que unas candidaturas pequeñas y menos gente que va a votar en un proceso de primaria interna. Mientras que ustedes pues tienen un proceso de primaria en todas las candidaturas para las alcaldías, en todas las candidaturas para la Cámara, en todas las candidaturas para el Senado. Eso es una locura. Ya ustedes con su sistema tradicional de primaria. Nosotros no queremos eso. Recuerda que ellos tienen hasta primaria para la gobernación, ¿verdad? Los partidos tradicionales, el PNP y el Partido Popular. So, lo que plantean los otros partidos es oye, pero es que yo tuve que matarme ahí recogiendo en 2 a 1 a 1 y ustedes no. Por otro lado, ese es el argumento en contra. Mi argumento aquí es, mira, la democracia es más importante que este tipo de detalles y lo importante aquí es que un partido que está inscrito y registrado, todos los loquitos de ahí, un partido que está inscrito y que está ahí, que sacó 175 mil votos la vez pasada y que logró elegir dos senadores y dos representantes, pues tiene un proceso interno que es legítimo, pues déjalo que corran. O sea, ¿cuál es? Es como lo mismo que elías del Molina, es como que, mano, o sea, le buscamos para evitar que la gente pueda ser, ¿verdad? Electa. Pero tienes que saber si tú eres una persona que viene a romper con el sistema, el sistema no le gusta que vengan a romperlo. O sea, a los partidos políticos tradicionales no les gusta que, así que tú tienes que tener el cuchillo en la boca. Yo hubiera recogido en dos. Obviamente, lo que te van a decir en Vistora Ciudadana es, ah, nosotros tratamos de, cuando fuimos a recoger en dos, el sistema estaba cerrado, la computadora de la comisión no nos permitía recoger en dos, porque nosotros nos acogimos al método alterno. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Dice aquí que el PIB seleccionó a los candidatos el 10 de diciembre y Victoria Ciudadana lo hizo tan reciente como el 16 de marzo. Sí. Ese es el argumento de que el PIB... By the way, esto es un popular hablando. Sí, sí, sí. Y obviamente es un popular que sabe el proceso electoral, ¿verdad? Esto, Luis ACB2 ha sido un bono saber del tema electoral, da clases en la inter de este tema. El argumento, de nuevo, para terminarte sobre este tema, porque sé que es un tema medio... Para mí lo complican demasiado y realmente no es tan complejo. Es... ¿Para qué existe el sistema de la ley electoral? Es para que la democracia tenga alguna forma de ser organizada. Pero en este caso, por ejemplo, el proceso organizado es que yo, Victoria Ciudadana, hice un sistema alterno. En marzo escogí mis candidatos. Las papeletas se van a imprimir en agosto. O sea, ¿cuál es la mierda? ¿Entiendes? Como que... O sea, si tú me dijeras a mí que estamos en agosto y llevaban... Ah, usted no me hiciste los candidatos a tiempo, no tú puedes imprimir en la papeleta. Eso yo lo puedo entender. Pero el sistema de Victoria Ciudadana es el PIB hace su asamblea en diciembre y escoge un candidato. Eso es verdad. Victoria Ciudadana hizo su asamblea entendiendo que uno tiene que recoger en dosos en marzo basándose en lo que ellos entienden que es que la Secretaría y la Comisión Estada de Elecciones le dijo no tienes que recoger en dosos porque tú tienes un método alterno interno y tú internamente escogerás tus candidatos. Para mí la lógica es más importante que la... ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el espíritu? ¿La razón de ser de la ley electoral? ¿La razón de ser de los reglamentos de la Comisión Estada de Elecciones? Los candidatos en la papeleta y esos candidatos en la papeleta sean un sistema con credibilidad no que fue los cuatro loquitos que se montaron por allá con cuatro palos ¿Verdad? Y pues que sea un sistema y alguien tiene duda de que Victoria Ciudadana es un partido inscrito legítimo con el que tú puedes... By the way yo pienso que los candidatos que cogieron es un error yo pienso que Victoria Ciudadana se convirtió en el mus sacó todos los candidatos que estaban con Lugaro y eso es un error de ellos allá ellos con sus ¿Verdad? Con sus criterios yo pienso que eso es un error porque porque Lugaro se encargó de forma muy astuta en mi opinión de buscar una coalición de gente estadista religioso personas de diferentes backgrounds ¿Verdad? Y montar una papeleta que no pareciera independentista de izquierda socialista liberal Desde que Lugaro no está algo pasó en ese partido yo no sé qué es que se ha convertido en un partido que ha traído más gente parecida a la del mus El mus fue un partido que en Puerto Rico trató de correr en el año 2012 y fue un desastre y lo mismo ocurrió en el año cuando ocurre el 2008 en el mus entonces de Bernabe que es el partido de los trabajadores el pueblo trabajador porque son partidos que aunque tienen buenas ideas el pueblo les tiene miedo por ser grupos independentistas más de un corte socialista liberal de izquierda y Puerto Rico es un país de viejos y los viejos tienden a ser más conservadores de derecha y esa es la verdad eso es un asunto que pasa que los candidatos que han escogido más recientemente no son José Bernardo Márquez o sea el candidato actual que es estadista ni tampoco la doctora Zahira Jordán que era estadista más gente más conservadora ellos se han encargado de escoger más gente liberal parecida a lo que era el PPT y el mus y esos partidos tienen bien poquitos votos esa es mi opinión o sea yo creo que los candidatos que escogió el Victoria Ciudadana van a estar complicados sin lugar en esa papeleta a salir directo pero esa es mi opinión pero yo prefiero que estén en la papeleta que el pueblo voté ok último tema en verdad teníamos tengo aquí hablarlo de Boeing también bueno rápidamente nasty el el whistleblower de Boeing le había dicho a sus familiares que iba a ir a la casa el el un x día ahora mismo el 8 de marzo no me acuerdo y los abogados de Boeing le pidieron que se quedara un día más para grabar algo del testimonio y lo suicidaron eh ¿cuán fucked up está eso? que que esto ocurra en China y Rusia no en Arabia como pasa como pasa últimamente he visto tanto esto como que eh personas allegadas a la persona que se suicidó dicen él me dijo que si él se suicidaba es que lo mataron que él no tenía ninguna intención de suicidarse está bien nebuloso eso por si acaso yo no tengo ninguna intención de suicidarme se parezco con esto por ahí ajá tú tampoco ninguna 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 a mí me gusta vivir este que iba a decir y te interrumpir que si eso pasa en China pues si eso pasa en China y Rusia o en Arabia a mí no me impresiona pero que pase en Estados Unidos sí impresionante de hecho quizás la noticia es que pasa menos que pasa menos de lo que pasa en otros países ¿verdad? porque de repente o sea gente estoy jurado esto no hay bastante artículos de este tema y Bloomberg Bloomberg tiene unos especiales de este tema de cómo de repente hace una reunión de la junta de directores de una empresa en China y no llegó el presidente no llegó el director si tú fueras estaba medio dark tener esta conversación pero vamos a ponerle que tú tú eres una figura ¿cómo tú mandas a matar a alguien? que ese tipo estaba en un holiday gente matar gente es bien fácil matar gente ok yo estoy viendo ahora mismo mi algoritmo en YouTube está me recomiendo porque he clickeado un montón de casos de el esposo mató a la esposa y él mismo llamó a 911 y los reunimos y está todo grabado y está toda la investigación grabada y está toda la conversación que tuvieron los detectives con él grabado y siempre el tipo se ve nebuloso el tipo no tiene un alabay el tipo se hace el sorprendido cuando se entera que se murió su pareja y yo digo hay un montón de piezas como que míralos cuando se bajaron en el estacionamiento míralos cuando cruzando el lobby hay un montón de evidencia filmica demasiado yo creo que no está fácil mandar a matar a alguien sí 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 el tipo estaba en un holiday gente cuántas veces tú has estado en algún hangue y de repente te pasa alguien por el lado y te mira mal y pues tú sigues como si nada ¿verdad? si esa persona saca una pistola y te la pega y sale jodiendo y está enmascarado pero alguien que un sospechoso en mi mente es como la autoridad le piden el celular y va a haber un trail un paper trail gente si algo el godfather nos ha enseñado es que matar gente es bien fácil así que el godfather nos enseñó eso todo el que ha visto la trilogía yo no creo que matar a alguien es fácil bueno es bien fácil desgraciadamente es demasiado fácil este yo no quisiera nunca me mataran ni nada por el estilo y le doy gracias a Dios por vivir aquí no en México y en otros países pero ¿cómo tú matas a alguien para que parezca que se suicidó? pues gente eso pasa en las cárceles todo el tiempo o sea es que gente o sea Epstein ¿tú eres que se suicidó? pues ya sabes lo fácil que es ok pero lo increíble de Epstein lo increíble del caso de Epstein es lo de habían cámaras y se apoyaron ya eso se ve bien nebuloso que cosa ¿verdad? igual que la muchacha que nosotros investigamos en cuarto poder pero eso no fue fácil lo que estoy diciendo es que lo de Epstein no fue fácil eso fue una operación millonaria claro que fue fácil porque dime ¿ha habido algún guardia algún guardia que lo chotee? ¿ha habido alguien que ha dicho algo? los compañeros de Zelda alguien dijo pero te voy a decir por qué no es fácil porque tiene que haber tienen que haber por lo menos 10 personas que saben la verdad gente mataron a John F. Kennedy ¿entiendes? o sea al presidente de la nación más poderosa del mundo lo mataron y dijeron que fue el hija el viado a subir nada más así de fácil les mataron a un ser humano ¿me entiendes? o sea tú piensas que habían varios tipos yo no sé yo no informé probarlo a lo mejor de verdad fue el hija el viado el de nada solo él pero I don't know hay un balazo que entra por aquí hay otro balazo que entra por acá ¿verdad? esa es la teoría mira hay una bala una bala que es movible la bala suspendida pero nada después ok no importa no importa está nebuloso y los demás seguro lo mataron aquí tú dices aquí bien lo que es fácil es difícil gente pero es que es que un ser humano matarlo es bien sencillo se tropezó aquí y se mató se murió un tipo se muere en la casa de repente tenías un radio y cayó en la ducha y te mató o sea matar a un ser humano no es difícil gente a este el tipo este que se explicó sin que lo mataron del avión cayó 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 el avión oye que jodierta ¿me entiendes? el tipo iba a matar a Putin y iba a invadir a Rusia y de repente dijo coño desapareció estoy viviendo en un mundo fantasioso donde pienso que en Estados Unidos es más complicado por todo el surveillance piensa que lo impresionante es que ocurre poco piensa ok piensa en eso piensa ese whistleblower le costó billones de dólares a Boeing Boeing es una empresa que su acción vale 300 y pico pesos y de repente empieza a salir un montón de información de cómo están haciendo un trabajo sloppy que ha puesto en riesgo seres humanos o sea ok chente tú sabes los dos aviones que se cayeron de Boeing que no ok brevemente hay dos aviones que cayeron de Boeing y Boeing trató de evitar tener que hacer el 737 MAX 8 ese es el avión yo he montado varias veces en ese avión y ando tiemblo aquí he montado un 737 8 MAX 8 más 8 y más 9 un yaño no estoy a salvo es como que Dios mío señor yo siempre oro pero en esto yo llamo a mami mami ora pormigo pues Boeing cuando se estrellaron no hicieron como la autopsia cuando hicieron los black buses se encuentran que el error era de Boeing fue que Boeing no le dio un adiestramiento de un sistema que tenían que evita el stalling del avión el avión se iba de cabeza así de nose dive porque y no entrenaron a los pilotos y por qué no entrenaron a los pilotos porque tú entrenar a los pilotos de un avión implica sacarlos de trabajo y eso el gasto es billonario o sea el gasto es multi multimillonario cada vez que tú tiras un avión nuevo tienes que adiestrar a todos los pilotos de la flota del mundo que te van a comprar tú tienes que darle un adiestramiento de días en dos o tres días ¿qué pasa? cada adiestramiento de esos significa que ese piloto no está volando un avión es el avión que no voló más el tiempo que él pasó allí más el adiestramiento más tienes que entonces sigue eso y ese sistema ese sistema se llama MCAS MCAS el MCAS provocó dos caídas de avión porque había un cuando el avión despega tú ves que tiene como una aleta al lado pequeña no las aletas las grandes una aleta pequeña eso es un monitor eso no es una aleta eso que está ahí es un monitor de altura y de velocidad y de densidad de aire etcétera eso el avión está lleno de radares por dentro o sea es un montón de equipos bien tecnológicos bien brutales es una cosa impresionante pues ¿qué pasa? que piensa que esta cosa detecta aviones que van a 500 millas por hora de distancia y se mueven se bajan para evitar que choquen en el aire o sea es una cosa bien científicamente brutal pues ¿qué pasa? que ese avión cuando despegaba este aparatito que estaba aquí si tenía cualquier tipo de desperfecto ningún avión del mundo ninguno ni Airbus ni Embraer ni ninguno ninguno depende de un solo monitor pero Boeing cometió el error de que dependía de ese único monitor para decidir si el avión se iba a subir o bajaba y ¿qué pasa? que ese único monitor causó dos fallas y esas dos fallas implicó que los dos aviones cayeron se estrellaron está hablando de que murieron casi 400 personas no sabía eso sí, sí Lion Air y Ethiopian Air es el otro pues ¿qué pasa? ellos dicen ah esos son Lion Air y Ethiopian Air esa gente de allá de Indonesia y de África que esa gente no sabe eso en Estados Unidos no pasó resulta ser que cuando van a dar adiestramiento se dan cuenta de que el problema fue que Boeing para evitar tener que pagar los cientos de millones de dólares que implicaba el adiestramiento se ahorró a esos chavos y le ocultó a la gente que es el sistema automático porque es un sistema automático que coge el avión y lo sube o lo baja según automáticamente el monitor pues si el monitor falla se estrella bueno el CEO va a renunciar hasta diciembre renunció y debería ir preso hay una investigación criminal de esto piensa en eso pero gente dale casco o sea tú sabes que gente va a morir si ese único monitorcito falla y yo entiendo eso es todo para proteger a los stockholders para todo para hacerle chavos a los accionistas correcto y sabes que gente si tú tienes un plan contra el 1K probablemente tú eres accionista de Boeing tú tienes un plan de retiro de tu trabajo probablemente tú eres accionista probablemente tienes accionista de Boeing indirecto directamente a través de un fondo mutuo porque Boeing es una de las acciones que más chavos dejan en el mundo es un palo tenerla pero piensa que ese avión que tú estás montando que tiene todo este equipo tecnológico si tú no aprietas bien una tuerca puede volar en canto bueno han salido un montón de videos al garete de tornillos saliendo de las alas por eso ventanas saliendo volando eso es Boeing si y es porque Boeing que era número uno Boeing era está cutting corners como todo empresa está ahorrando para hacerle peso cuando McDonnell Douglas y Boeing yo me llegué a montar un MC-10 es un avión bien grande bien gigante este McDonnell Douglas tenía los DC-10 tenían diferentes aviones y venían mucho a Puerto Rico este muchísimo ahí todos los aviones de American eran McDonnell Douglas este pues Boeing se convierte en el competidor de McDonnell Douglas y empieza gente a hacer o sea ellos eran estos ingenieros de Seattle ellos eran como el top of the line de la ingeniería o sea estos tipos eran ingenieros primero y después hacían aviones o sea esta gente hace bombas se coheten o sea esta gente son ingenieros de verdad o sea esto no es que pasa que cuando se fusiona con McDonnell Douglas empieza a haber entonces un asunto de que ya no es tanto ingeniería y seguridad sino como hacemos más billetes para los accionistas ¿no? stockholders y ahí es que empiezan los problemas qué dilema oye y en ser lo último esto lo puedo decir yo porque sé que nos vamos este este yo soy un mamón de Apple y una de las grandes maravillas de Apple y una de las cosas que hacen que yo no cambie mi celular es que yo tengo una computadora Apple y yo tengo unos Airpods y existe y existe el maravilloso Airdrop y pero a medida que ha ido pasando el tiempo de momento me he dado cuenta que los cables que uno compra para cargar en gasolinera uno los de esto y no funcionan si tú compras unos headphones que no son Mac como que no funcionan tan bien a raíz de eso y muchas otras pedazos de evidencia están acusando Apple de ser un monopolio entonces aprendí que que Apple comparando el mercado de Estados Unidos y el de China hay unas grandes diferencias y es que el switch si tú quieres cambiar de Apple a Android y tú verdad estás en el mercado americano lo hacen bien difícil la manera de tú cambiar tú no sé tu sistema operativo tus contactos tus nodes y eso lo hacen bien complicado porque como todo el mundo tiene Apple ya el mercado de Apple como ellos hacen dinero es con el te compren el nuevo no hay un mercado nuevo de gente convencer gente nueva que compre Apple ya el mercado está así es como que compra el Apple nuevo y los AirPods nuevos y el iPad nuevo en China lo hacen más fácil ese switch de Apple a Android y eso hace que la competencia sea mejor porque también está Huawei creo en China y los precios y Apple se ve obligado a bajar los precios para competir en un mercado en donde el switch es más posible ¿qué tú crees que va a pasar con Apple en Estados Unidos? Apple está pasando lo que pasó a Microsoft y Microsoft se readaptó y logró seguir siendo la empresa multibillonaria que es o sea a Microsoft le pasó esto en los años 90 con el sistema operativo de Windows así que y el Explorer etcétera so sí o sea Apple no hay duda ellos se van a defender en los tribunales tú vas a coger un montón de años en los tribunales probablemente llegan a algún tipo de acuerdo lo que pasa es que sin duda Apple tiene lo que llaman un garden un wall garden un jardín precioso de ellos donde todo está en esta vergita que garantiza y protege sus propios productos y hace que en mi iPhone y en mi iWatch se comuniquen eso Steve Jobs le llamaba el stickiness sí y honestamente es que el nivel de flawlessness que es lo que usted está diciendo es como oye lo fácil que salen de mi celular a mi reloj a mi computadora pues ese garden ese jardincito que tú tienes protegido ahí bien cuidadito pues eso es lo que hace que Apple sea Apple pero también está bien complicado porque por ejemplo yo en mi yo tengo una una guagua Toyota y yo tengo el Apple CarPlay y está hay unas peleas de que eso también está son unas actividades monopólicas y sabes te estás metiendo ya en el carro y en el sistema bancario yo no uso nada bancario con mi Apple pero está penetrando otros mercados lo que plantea la demanda del departamento de justicia de los Estados Unidos es que Apple deliberadamente hace más fácil a sus productos actuar con su tecnología en el iPhone pero le hace más difícil a otros productos Feedbits cualquier aparato que no funcione en el sistema iOS cualquier sistema que no funcione con mi software que funcione en otro software se lo hago más difícil por ejemplo el que las burbujas sean verdes o azules pues porque no es que sea verde o azul lo importante lo importante es que esté encriptado iPhone te encripta esto no es de aquí esto no es del club cuando pero no solo no es del club sí pero también es que esté encriptado el mensaje si está en azulito mientras que esté enverdenoso y qué pasa que yo quiero encriptar mis mensajes también porque yo no quiero que nadie se entere y pueda espiarme lo que estoy texteando pero no me lo permite si estoy de un Android y un iPhone ¿me entiendes? es lo que plantea iPhone la gente de Apple lo que dice ah ahora tú me quieres castigar porque yo he un producto más superior que el tuyo ¿me cojones? ¿entiendes? ese es el planteo de Apple esto yo lo vi en un meme no sé cuán verdad sea pero que Mark Zuckerberg no usa iPhone y creo que Elon Musk no usa iPhone tienen guerras con eso las peleas de Apple y las otras empresas de tecnología porque lo que pasa es que Apple tiene unos productos que ellos se encargan de que su producto sea mejor que el competidor ¿y cómo hacen eso? según el departamento de Estados Unidos haciendo acciones monopolísticas evitando que un competidor pueda tener acceso a mi calidad de producto yo hago el iPhone y me encargo de que el sistema operativo de esto sea bien eficiente y bien chulito con el iWatch pero no con el Fitbit pero no con el Samsung XYZ ¿verdad? o headphone bits o el reloj cualquiera todo lo que no sea Apple se lo hago más difícil Apple lo que dice no es que yo se lo hago difícil es que mi producto es de mejor calidad de ellos una mierda entonces eso es lo que dice Apple lo que dice el otro producto es que tú no me das a mí la autorización y la forma en que yo pueda competir con tus productos y eso es lo que está planteando de que como la vida entera gira en torno al celular pues el iPhone crea un ecosistema donde mi reloj mi computadora mi carro pero todo ahora es adiós y ahora viene esto J Fonseca lo próximo ahí lo tienen señoras y señores J Fonseca sigan a J Fonseca en redes sociales sigan en YouTube que está rompiendo estoy bien contento de que estás aquí síganme a mí en todas las redes sociales Chente y Rach ya mira una pregunta Chente quiere grabar el próximo para mi canal aquí es más fácil ¿verdad? sí lo grabamos aquí creo que sí después voy a transfer porque es más fácil dale dale gracias Chente ¡Fagorillo! 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 ¡Fagorillo!